A ver, ¿quién tiene mejor puntería? ¡Eh! Ya, ya llegó el tele. ¡Ah, pero cómo! ¡Ah, pero cómo chilla la niña! De veras, ¿eh? ¿Cómo chilla la niña? A ver, quítense, quítense. ¡Hey, habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft y me encuentro ahora mismo en la casa de invierno. Aunque no he estado aquí desde que terminé el episodio anterior, ¿saben? He estado en la otra casa y en la mina haciendo una infinidad de cosas, consiguiendo experiencia y pensando en la manera de poder ir al cielo sin correr el riesgo de que me maten tan fácil, ¿saben? Y creo que ya tengo una pequeña idea. Y mientras estaba aquí, porque también tengo la idea de poner aquí en la parte de atrás un corral lleno de ovejas, porque voy a necesitar la lana para los crafteos de Navidad. Para hacer los adornos navideños necesito lana, muchísima lana y no hablo de dinero, sino hablo de lana, literalmente. Y mientras estaba aquí me di cuenta que en la parte de allá hay un portal al Nether, ¿se dan cuenta? Así que sería buena idea checar a ver qué me encuentro en aquel portal. No sé si lo haré en el episodio de hoy. Yo creo que no, porque mi idea del día de hoy es ir a otra dimensión. No voy a ir al cielo y tampoco voy a ir al Nether. Antes de ir al cielo, quiero probar primero en la dimensión de los Teletubbies. A ver si tengo el potencial suficiente. Ah, ok, aquí quito esto. Aquí estaba viendo los crafteos de las cosas navideñas. Miren, aquí está el arbolito. Están los regalos y para eso necesito lana. Mucha lana, así que nada. Voy a llevarme el portal este, el Telepad. Para ponerlo en la otra dimensión, en la dimensión de los Teletubbies que todavía no hay allá. Me voy a dormir aquí para que no spawneen mobs dentro de la casa. Y vayan a matar a mi esposa. De verdad que no entiendo cómo es que sobrevivieron. Llevan solas como una semana o más. Me la he pasado incansablemente minando y consiguiendo experiencia, matando mobs y de todo. Y no entiendo cómo han sobrevivido, eh, la verdad. Dice, ¿cómo estás, cariño? Bien, bien. Yo aquí chévere. Ahí nos vemos. Para la otra. Ah, Leblanc, a ver. Es que Leblanc, yo estoy seguro de que ya no va a nacer. Porque yo hubiese nacido. Esta niña ya no me queda más que dejársela a ella. Y que la cuide eternamente. Porque no nace la niña. Ya está muerta. Me dicen, Epsilon, tienes que tenerla tú. Ya lo he probado. Ya lo he probado. Créanme que ya la he tenido yo en mi mano durante mucho tiempo. O sea, dejo a Leblanc en mi mano. Y me voy a hacer otras cosas. Mientras se, no sé, mientras crece. Y no, no pasa nada. O sea, esa niña ya se quedó así bugueada al momento de que se murió su madre. Y que la guardé en una caja como que se murió. Y ya no me sirve de nada. Ok, llevo el telepad. Y creo que es todo lo que voy a necesitar. Ahorita por lo pronto. Los otros de aquí. Bueno, de aquí de la casa de invierno. Los otros crafteos. Los tengo que hacer en la otra casa. Porque ahí está toda la mercancía. Todo lo que voy a necesitar. Ahorita les voy a enseñar una de las cosas por las que estuve minando. Ah, y otro detalle es. Ahora sí voy a necesitar esta espada. De hecho, yo creo que me voy a llevar las dos, ¿eh? Me voy a llevar las dos espadas. ¿Por qué? Porque si se ofrece, ¿qué tal si necesito correr en algún momento? Si ocupo correr en algún momento, pues nada mejor que llevarme la espada de agua también. Y la espada de agua la voy a poner acá. No creo utilizar la cubeta de agua porque no es el nether. Si fuera el nether, pues sí, lo ocuparía. Ah, me traje la tierra. Y quería empezar a construir el corral para los borregos o para las ovejas. Pero no, así vamos a llevarnos piedra mejor. Que es lo que se suele necesitar para hacer los caminitos o las escaleras o todo lo demás. En caso que se ocupe, ¿no? Ahora, la espada de fuego la acabo de tomar. Me dijeron en los comentarios de videos anteriores. Desde que encanté la espada. De hecho, me dijeron que no le pusiera castigo. Que le pusiera filo. Y se lo he cambiado por filo. Pero también me apetece, aparte de eso, ponerle irrompible para que me dure más la espada. Y a ver si me alcanzo a poner este. 26. Sí, sí me alcanzó. Encantamiento y está súper full, ¿eh? Porque, por si fuera poco, esta espada ahora está súper archirrequete recontra full. Súper archirrequete recontra full. Y esta experiencia que tengo. Híjole. No, esta me la voy a quedar. Así me la voy a quedar. Espero no perderla. La verdad es que les voy a decir qué es lo que yo estuve examinando, ¿saben? Pensando lógicamente. Entre todos los objetos de modes que tengo. Yo pienso que el mode más poderoso, el que tiene los jefes más poderosos, es el que me da estas espadas. La espada de fuego y la espada de agua. ¿Y por qué estuve pensando esto? Porque si ese es el mode más fuerte, es decir, el que tiene los jefes más poderosos, también me debería dar técnicamente las armaduras más poderosas. Así que lo que fui a hacer es conseguir más gemas de agua. Ahora tengo 28. No me acuerdo cuántos tenía antes de grabar este video. Pero creo que ya tenía como 20 o algo así. Pero me fui a conseguir más gemas de agua. Lo malo es que el pico este de fortuna no funciona con las gemas de agua. Si no, hubiera conseguido las gemas mucho más fácil. Ahorita tendría ya casi un stack, pero en fin. Yo lo que quiero... Bueno, esa lógica me dice que entonces, si el mode más fuerte es el de las gemas de agua. Entonces técnicamente... Bueno, no el de las gemas de agua, sino el de las gemas estas de poder. Técnicamente, hacerme una armadura de este elemento o de estas gemas sería más provechoso que hacerme una armadura de, no sé, de otra cosa. Pero el casco no se hace. ¿Por qué no se crea el casco? Ah, ok. Tiene que ser en la parte de abajo, a fuerzas. Qué rayos, ok. Me sobraron cuatro gemitas. ¿Para qué? No sé, pero me sobraron cuatro. Y ya por la paz voy a dejar esta armadura. Me voy a poner la armadura de agua que espero yo que soporte más los trancasos. Ahorita lo vamos a comprobar, eh. Estamos a punto de comprobar si me va a funcionar mejor que esta. Me voy a arriesgar a dejarla aquí guardada porque tengo confianza en que sí va a funcionar. No sé, la lógica así me lo dice. Que sí tiene que funcionar. Que esta armadura tiene que ser más resistente que cualquier otra armadura de los otros modes. Bueno, la de fuego más poderosa que esta. La de... ¡Oh! Salió volando hasta allá. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Bueno, la de fuego tiene que ser más poderosa que la de agua, supongo. Pero las gemas de fuego son más poderosas, son más difíciles de encontrar. Así que, por lo pronto, voy a probar hacerme la armadura de... ¡Quítense que estoy...! Me están molestando, eh. Me están molestando. Por lo pronto lo voy a probar con la armadura de agua. Si funciona, ya más o menos me acuerdo cuánto es la sangre que me bajaban... ¿Cuántos corazones me bajaban los mobs de la dimensión de los Teletubbies antes? Vamos a comprobar ahora cuánto es lo que me bajan. Llevo comida, llevo todo, todo chévere. ¡Ey! 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 Ya anda... Mira el golem, ya anda... Se fijan que trae una florecita en la mando, ya anda enamorando acá a la... A la jólida... A jólida granjera. ¡Se golem! ¡Picarón! ¡Picarón! Mientras no sea mi esposa, todo está bien, golem. No te agüites. No te agüites. Ahora sí, nos vamos a... El desierto. No me acuerdo muy bien dónde es... Que estaba... Esa... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? No empieces con cosas de... Bugueadas, por favor, ¿eh? ¿Ok? Vámonos corriendo. A partir de aquí, me la aviento corriendo. ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uh! Vamos, 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 vamos. Portal azul. Ahí está. Ahí lo tengo marcado en el mapa. Portal azul. Tengo que llegar pronto, 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 pronto. Si estuviera el caballito, si estuviera el caballito, podría cantar la cancioncita de... Imagínate esa toma de corriendo en el desierto y arriba del caballo. Pero no, así que... No tengo mi caballo, así que no cuenta. No cuenta que cante, Cépsilon, ya lo sé. Pero de todos modos me gusta cantarla, así que no pasa nada. ¡Córrele! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¿Qué es esto? Me pregunto, todavía tengo curiosidad. Se me quedó muy en la cabeza la curiosidad de... De qué habrá... De qué pasará si entro al otro portal, al Nether. Estoy seguro, por lógica, me debe llevar a otro lugar diferente al que aparezco originalmente. En el portal que tengo en mi casa. Me debería llevar hacia otro lugar. No sé a dónde, pero sería interesante. Capaz que me pone... Me planta enfrente de una dungeon. Dentro del Nether. Y podía encontrar cosas muy buenas. Aparte, la primera vez que fuimos al Nether. Estuve buscando y buscando un mineral que se encuentra únicamente en el Nether. Que se supone que es para hacer una armadura poderosa. Pero si esta armadura resulta... Esta armadura de agua si resulta. Ya no voy a tener la necesidad de andar buscando aquella, ¿eh? Ya prácticamente me pondría mejor a buscar... Gemas de fuego. Para hacer otra armadura más poderosa. Y lo que sí definitivamente no he podido encontrar. Créanme que lo busqué incansablemente. Y jamás en mi vida he encontrado una gema de oscuridad. No sé dónde se encuentren. No sé dónde están. Y sigo solicitando de su ayuda. Para que si alguno de ustedes sabe dónde están las gemas de oscuridad. O cómo se encuentran. Pues me digan. O sea, no sean gachos. Ayúdenme. Porque yo la verdad no tengo ni la más mínima idea de dónde están. Es el momento de la verdad. Tengo mis cosas estas de regeneración. Que la última vez no sirvieron de gran cosa. Pero ahora tengo esta armadura de agua. Que yo espero, de verdad. Que sea... Poderosa, ¿eh? ¿Ok? Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. No sería para nada mala idea. El construir una casita. Al igual que lo hice... No, de hecho en el cielo no lo hice. Porque, pues, no había la necesidad. En el cielo aparezco en la cima del mundo. Así que... No había necesidad de construir... Una casita. Para protegerme. Pero aquí... Aquí estoy seguro de que sí la necesito. Puedo aparecer en el portal. Y pueden estar mobs aquí adentro. Listos para matarme. Y no quiero que eso suceda. Así que... Vamos a hacerlo así. Así. Listo. 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 Yo creo que ya con eso quepo. Perfectamente. Espero. No sé. Si no, pues vamos a hacerlo un poquito más así. Pues, ¿les escuchan? Arriba de mí, ¿eh? Arriba de los honguitos estos gigantes. Hay mobs. Eso lo siento, ¿saben? Siento... Siento que... Que están aquí... Esperando a que... Baje la guardia para... Para asesinarme cruelmente. Vamos a poner una antorchita de este lado. Espero que la luz no los atraiga. Como a los zombies. Se escuchan muy cerca. Se escuchan muy cerca. Y se me acaba de terminar todo. Vamos a agarrar... ¿De veras no traes hacha, Epsilon? ¡De veras! No traigo hacha. Ok. Bueno, vamos a poner el portal ya aquí. Vale gorro. Me vale cajeta. Sí. ¿Avis? No, Avis no. No me gusta ese nombre. Vamos a ponerle... Dimensión... Eh... Tele... Tele... ¿Cómo se escribe? Teletubbies. Teletubbies. Creo que se escribe así. La verdad no sé. Pero si así no es... Pues ni modo. Ni modo. Ok. Me faltan cosas para cerrar aquí. Pero eso ya lo terminaré más adelante. Ahorita por lo pronto lo que me interesa... Es alumbrar la zona. Y probar la nueva armadura. A ver. ¿Quién viene? ¿Quién quiere sus patadas? Véngale. Véngale. Vengo repartiendo patadas a domicilio. Mire, llévelas. Llévelas. Son gratis. Son gratis. Mientras me voy a robar estas cosas. Al cabo... Al cabo que... Ni las quieren. No las ocupan. ¿Para qué se hacen? No las quieren, ¿verdad? ¿No? Oye tú. El de ahí arriba. ¿No la quieres, va? Mira, ahí están los teletubbies ya. Listos para asesinarme. Pero no me ven. ¿Por qué no me ven? Porque están arriba. Yo creo. A ver. Vamos a buscar... Jole. Estos desgraciados. Ahí viene uno. Ahí viene uno. Y me está lanzando... Cochinadas. Pero mira. Me lanza cosas, pero ni siquiera hace ruido. No es como... No es como los otros que... Ah, no. Ya sonó. Ahora sí ya sonó por fin. Antes no sonaba. Ahora sí suena. Ey, 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 ey. Oh, 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 oh. Me envenena, me envenena. Auxilio, socorro, socorro. Mira. No me baja absolutamente nada de sangre. ¡Eh, je! Me burlo en tu cara, teletubbie. Me burlo en tu cara. No puedes hacerme daño. No puedes... Y no podrás dañarme. Oh, ¿qué me encontré? Me encontré algunas cosas... Algunas cosas mágicas por aquí. Igual y... Oh, que la chistosa. A ver. ¿Tú qué quieres, eh? Sáquese por allá, teletubbie. Y cambiamos al arco. Y toma. Y toma. Y vas a seguir castrando, ¿verdad? Eh... ¿Tú? También es que esas cosas envenenan. Necesito un arco más poderoso también. Eso es definitivo. ¿Cómo obtengo un arco más poderoso? Tampoco lo sé. Si alguien sabe de un arco más poderoso que este encantado. O alguno que pudiera encantar también full y que fuera más poderoso que este. Por favor, dígamelo. Dígamelo. Porque tengo ganas de hacer... Este juego, esta serie de Epsilon... No la quiero terminar, ¿saben? No la quiero terminar hasta que no sea el más poderoso del universo. Ey, ¿a dónde? A... ¿A dónde, cobarde? No seas cobarde, ¿eh? No empieces con cobardías. Aquí viene uno. Pelas, pelas. Bueno, si te mataba fácil con el arco, con mi espada te mato mucho más fácil. Ey, ey. ¿Quién? 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 Mira, aunque me envenenan, no me bajan absolutamente nada. Y la armadura... ¡Intacta! Intacta, ¿eh? No, definitivamente... Definitivamente funcionó perfectamente. Yo sabía. Yo tenía esa corazonada, ¿saben de qué? Iba a funcionar bien esto. Y tú, quítate. 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 ¿Qué clase de sonidos hacen estas cosas? ¿Qué clase de sonidos feos son los que hacen ustedes, carajo? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ya llegó este. Y ya lo maté. Ya llegó y ya lo maté. ¡Oh! ¿Quién? 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 Alguien llega. Alguien llega. Vienen una especie de vaquitas a quererme matar. ¡Oh! Y tienen una buena cantidad de sangre estas vaquitas, ¿eh? Oye, ya no me bajan casi nada de sangre. Creo que con estas vaquitas no había peleado. Pero con el otro, el ángel ese, Teletubi, sí había peleado y antes me bajaba muchísima sangre. Miren. Aquí hay otro. Se ve que este tiene ganas de darle. Dale caña. Dale caña. Pégame. Pégame. ¡Ja, ja! ¡No puede ser! ¡No me baja absolutamente nada de sangre! ¡Uh! Me siento... Me siento poderoso. Me siento exageradamente poderoso. A ver, Teletubi. ¿Qué? ¿Ya te fuiste? ¡Cobarde! ¡Cobarde! Y mira, deja... Déjala. ¡Oh! Ok, ya entendí. Ya entendí a estas cosas. Cada vez que le pegas al Teletubi, aparece uno de estos. ¡Mmm! Eso no lo sabía, ¿eh? O sea, al Teletubi no lo puedes matar. Definitivamente. Eso está claro. Pero cada vez que le pegas, aparece un angelito de esos feos. ¡Hola! ¿Usted qué bebé? ¿Quiere guerra? ¿Quiere guerra? ¿No, verdad? Ya no te atreves a bajar después de haber visto la matanza que le hice a los otros. Dice, no. ¡No, no, no! Ni de loco me asomo con ese, ¿no? Ese Epsilon. Ese Epsilon. Tremendo el señor. Tremendo. A ver, Vaquita. Señor Vaquita, venga. ¿Qué serán estas cosas? Me están crafteando algunas cosas que no sé para qué serán. ¡Ah, mira! Se están peleando. ¡Baboso! Me lanzó a mí su... Su podercito ese. Y le dio al... Al Teletubi. Le dio al Teletubi y el Teletubi se enojó, obviamente. Obviamente se enojó el Teletubi porque le pegaron. ¡Y lo mataron! Entre ellos lo mataron. A ver, señor. ¿Para qué anda de agresivo? A ver, ¿quién lo manda? ¿Quién lo manda? Tenga, tenga. 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 Y tenga. Y tenga. ¡Eh, eh, eh! ¡Ecole! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Y adiós. Bueno, definitivamente. Ahora sí estoy ocupando la espada de fuego, ¿eh? Me preguntaban mucho que por qué no utilizaba la espada de fuego. Pues es que no la ocupaba, en realidad. No había mobs lo suficientemente poderosos como para necesitar... A ver, ¿tú qué me haces? Tú ni siquiera me haces nada. ¡Quítate! 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 ¡Molesto! Criatura... Ya no veo ni más. Ya no... ¡Mi luz! Se acaba de ir la luz de mis ojos. ¿Ahora qué hago? Listo. Ya regreso. Vámonos. Allá está el portal. Y enfrente del portal... No sé si poner otro waypoint para indicar dónde está el telepad. Pero... No creo que sea necesario porque está frente al portal y tengo un waypoint... Un waypoint en el portal. Así que no pasa nada. ¡Uh! ¡Uh! Vaquitas, vaquitas, por favor! ¿Por qué están molestando? Si saben que se van a morir. ¿Para qué? ¿Para qué vienen? Oye, aunque la espada tiene empuje a tope... Aunque tiene empuje a tope, pero aún así no los alcanza. Mandar volando como... Como a los mobs de... De la tierra. Yo esperaba que los mandara volando... Mágicamente, pero no. No, no, no. Mira, apenas si los alcanza a empujar. ¿Se dan cuenta? ¡Quítate! ¡Y quítate! ¡Y quítate! ¡Oh, que la! ¿Quiénes? ¿Cómo están castrando? De veras, eh. Y ya no... Y ya no me preocupo porque... ¿Ve? No, nada me bajan. Nada. Yo... Ya me estoy aburriendo de estar aquí, ¿saben? Ya me estoy aburriendo, así que... Vámonos. Vamos hacia acá, hacia mi refugio. Vámonos al refugio. Comemos. Para estar bien sanitos y fuertes. Sanitos y fuertes. Y vamos a tapar aquí esta zona. Con esa piedra negra que no sé qué hace, pero... Vamos a tapar. Y ahora. Me dijeron que en esta dimensión... Ahora que ya vi que puedo explorar... ¡Oh, oh! Apenas estaba diciéndolo y vean. Me dijeron ustedes que... Que en esta dimensión había... Una aldea. Había una aldea. A ver, si te quitas, por favor. Gracias, eh. Había una aldea que... En donde podía comprar cosas. Y ahí está. Ahí está. Ya la encontré. A ver, tú para qué vienes. Si te vas a morir. Y ahora que ya soy poderoso y que ya no tengo miedo de... De moverme en esta zona. Pues voy a ir. Voy a ir hacia allá. ¿Cómo fregados? No. Vamos a la aldea. A ver, pero no sé cómo se comercia. En la del cielo me dijeron que se comercia... Ey, que qué onda. Se está trabando esto. Me dijeron que en la dimensión del cielo... Comerciaba con las gemitas esas verdes que... Que me dropean los mobs. Pero aquí no se... Ah, esto... No, esto no es una aldea. Esto, perdóname, Epsilon. Pero esto no es una aldea. Uy, yo pensé que era una aldea. Tiene pinta de aldea. Igual es una dungeon o no sé. A ver. A ver, súbele. Súbele. Súbele, Epsilon. Creo que nada más es un puente y ya. Bueno. Bueno, tiene cosas que no conozco. Así que vamos a quitar esta piedra verde. A ver qué tiene. Piedra verde. Y se craftea con esto. Mystique Ingot. ¿Y para qué más sirve el Mystique Ingot? Es para hacer las lámparas. Y ya. Ah, no tiene muchos usos que digamos. Pero igual me sirve para cubrir mi... Mi refugio. Así que me voy a llevar unas cuantas de estas piedritas. ¿Por qué me sirven? Así de sencillo. Y listo. ¡Epsilon! Ya destruiste el puente. Sí, me vale. Me vale. Ya lo destruí. Todo es por el bien de la humanidad. Oh, y aquí hay otra cosa. Mira. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Misterium Stone. Y esta no se puede craftear. Para terminarla, esa piedra no se puede craftear. Así que... Y creo que me da habilidades. Porque miren, la toqué. Ah, no. Es que estaba parado en eso. Ah, no. Entonces, vámonos. Pensé que me había dado algún poder especial, pero no. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¡Quítese! ¡Quítese! Oh, 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 oh. Ahora vienen muchos. Ahora vienen muchos. Creo que le metí un espadazo de más. Y no debí. No debí. No debí. Eh, eh, eh. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Te quieres morir? Pues muérete. Pues muérete. Me vale. Me vale. Muérete. Adiós. ¡Uh! ¿Cuántos más, eh? ¿Cuántos más? Mándenme a todos los que quieran que puedo. Puedo contra todos los que... Bueno. A lo mejor no contra todos, pero sí como contra unos cinco. Contra unos cinco sí puedo. Así que mándenmelos. Ey, cállese. No me esté molestando. Algunos tienen espada y otros tienen varita mágica. Eso lo acabo de descubrir. Acabo de descubrir que unos de esos ángeles tienen varita y otros tienen espada. Ahora, la aldea no la encuentro por ningún lado. Debería estar por aquí. Lo que tengo la duda es si los aldeanos de estas aldeas, que se supone que ustedes me dijeron que se encuentran por aquí. Si los aldeanos son iguales a los de mi dimensión o son aldeanos extraños. Aldeanos con cabeza de honguito. Igual. Puede ser. No sé. Por acá. A ver. Examinamos. Hay que examinar el terreno. La verdad, yo no veo absolutamente nada de aldea. Igual y la aldea no es muy fácil de encontrar. Pero la verdad, no veo absolutamente nada. Un rastro de aldea. Lo que sí estoy seguro es que hay construcciones porque ya encontramos el puente aquel. Y eso significa que sí hay probabilidad de encontrar alguna dungeon o algo. Eso está flotando. Espero que las aldeas no sean flotantes. ¡Ah, carajo! ¡Qué guamazo me metí! Hola. Hola. ¿Quién anda por ahí? Bueno. Vamos a seguir examinando el terreno. ¡Uh! Ahora sí. Por fin puedo explorar una dimensión diferente a la mía, ¿eh? Por fin puedo hacerlo. Hola. Aldeas. Aldeas. Bueno, en dado caso de que encontrara la aldea, ¿qué puedo comprar allí? Eso también es otra cosa que, no sé. Igual estoy buscando la aldea esa, pero no me conviene, tal vez, porque no me van a dar nada interesante. Viene una vaquita, viene una vaquita. ¡Vámonos! ¡Vámonos que viene la vaquita! ¡No veo nada! No hay absolutamente nada de aldea. ¡Uh! Igual podría hacer algo, ¿saben? Quedarme a vivir en una dimensión por un tiempo. Pero, y estar explorando, estar explorando una vez tras otra, una vez tras otra, y una vez tras otra. Igual puedo poner el portal por aquí. Es que quiero poner el portal, el telepad. No, de hecho ya lo puse. Olvidé que ya lo había puesto. Puse el telepad, pero me gustaría, si encuentro la aldea, me gustaría marcarla en el mapa y para la próxima, pues, venir y poner otro telepad en la aldea de esta dimensión. Un telepad en la aldea de la dimensión del cielo y ya. Y otra, no sé, no sé si hay aldeas en el Nether. No sé cuántas dimensiones tienen los mods estos que... ¡Oh, caray! ¡Qué brincote! ¡Qué brincote! ¿Aldea? ¿En el cielo? No. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Una dungeon! ¡Uh! Bien. Bueno, 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 bueno. Bueno, que ya tenemos algo interesante. No sé si me convenga entrar. Si tendré el poder suficiente, tendrá Epsilon el poder suficiente para enfrentarse a los mobs que moran en esa dungeon. No te pierdas el próximo capítulo por el mismo canal a la misma hora. Bueno, a lo mejor no a la misma hora, pero sí por el mismo canal. Aquí en Epsilon GameX. Bueno, vamos a meternos de una vez. ¿Para qué? ¿Para qué le hacemos al Mickey? Vamos. Muérete, vaquita. Muérete que me estás estorbando. Sáquese. Vaca fea. Vaca fea. Nadie la quiere. ¡Pum! ¡Astínale! ¡Listo! Ya. Viene el Teletubi. Muérete. Y toma. Y toma. ¡Ah! Ya entiendo por qué aparecen varios de estos. Ya, entiendo. ¿Eh? ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Traes metralleta o qué te pasa? Este mono trae metralleta. Esa no es varita mágica. Varita mágica. Perdóname, ¿eh? Perdóname, pero eso que traes no es varita mágica. Eso es una metralleta. Un subfusil de guerra. ¡Uh! ¡Uh! Y quítate de ahí porque quiero explorar ese lugar. ¡Ah! Pero, ¿cómo jode? Ok. ¿Cómo joden los Teletubis, eh? ¿Cómo joroban los Teletubis? Listo. Le doy con el arco. Y aparece este. Y a este le doy con el arco. Y aparece este. ¿Para qué le doy con el arco? Porque si lo incendio. Si le doy con mi espada se incendia y ya se van a pelear entre ellos vagos. ¡Ja, ja! O la de idiotas. Ok. Así. Así. Y listo. Se lo cargó. Esas cosas no las puedo matar. Definitivamente. No se puede. A ver. ¿Te quitas o qué? ¿Te quitas o qué? ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos vienen? Tal vez no los vea con mis ojitos. Con mis ojitos tapatíos no los veo. Pero sé que están ahí porque aparecen en el mapa. Así que. Vengan. ¡Vénganse! Atrévanse, papacitos. ¡Ándenles! ¿Qué? ¿Querían poquito de epsilon? Pues aquí está. Aquí está. Yo no tengo ningún problema. Y ahí viene. Teletubis otra vez. Ah, pero cómo les gusta jorobar a la gente. Soy turista, hombre. Deberían de tratarme bien. No tratar de matarme. Híjole. Ya me atoré aquí. Carajo, 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 carajo. Carajo. Bueno. Bueno, 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 bueno. Aquí podría ser mi perdición, eh. Esta podría ser mi perdición si no salgo de aquí rápidamente. Pero con este Teletubi que me metralletea con su cosa esa. Me la voy a ver difícil. Difícil. Listo. Ok. Ahora comida, comida, comida. Aquí tengo. Vamos a comer para estar fuerte. Listo. Ahora sí. Vamos a quitar una de estas. Se escucha un sonido muy feo allá adentro, eh. ¡Muérase! ¡Ándele! ¡Vámonos! Le pegué. Ahora. ¿Cómo entro allí? Necesitaría conseguir más de estas cosas. ¡Ey! ¿Qué hubo? A ver. ¿Quién tiene mejor puntería? ¡Eh! Ya. Ya llegó el Teletubi. Ah, pero ¿cómo? Ah, pero ¿cómo chilla la niña? De veras, eh. ¿Cómo chilla la niña? A ver. Quítense. Quítense. Fíjate. Fíjate. Aunque me rodean. Pero no me van a dejar tranquilo. Así que tengo que buscar otra forma de entrar a esa dungeon. Igual por el otro lado. No sé. Vamos. 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 Por el otro lado. Por el otro. Vaquita. Quítate, vaquita. Vaquita venenosa. Empiezo a dudar de que haya un lugar en el que me pueda meter, eh. Mira. Aquela. Aquela. Ah, pero ¿cómo chilla la niña? Déjenme tranquilo. Estas cosas, ¿qué les pasa? No dejan a los turistas en paz ni un solo momento. Ok. Si no puedo entrar por la buena. Aquela. ¿Ahora quién fue? Me estoy desesperando. Me están desesperando estas cosas, eh. Ya me están desesperando. A ver. ¿Te quieres morir? Muérete entonces. Muérete. Ya. Tú también. Quítate. Lárgate de aquí. Lárgate. 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 Largo. Largo. Ya. Correle, Teletubi. Nadie te quiere. A ver. ¿Cómo le voy a hacer para entrar si esa zona no está despejada? Quítate, Chihuahua. Y aquí viene otro señor. Otro señorcito más. Quítese. 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 Ya. Ok. ¿Qué hago? Definitivamente ya no sé qué hacer. Y vienen más. Y caen del cielo. Ahora hasta llueven de estos señores. ¡Ah, carajo! Ahora hasta llueven. No me dejan ni siquiera poner un waypoint. Yo lo único que quiero es un tiempo a solas para poner un waypoint. Y ni siquiera eso me dejan poner estas personas. ¿Qué carajo les pasa? Están dañados del cerebro. Mira. Ok. Vámonos. Ven, para eso quería traer también la de agua. Porque si no, no iba a poder escapar de ellos nunca en la vida. ¡Oh, que las chistosas salen por todos lados! ¡Me lleva el carajo! ¡Ya! ¡Déjenme tranquilo! ¡Vámonos! 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 Aquí. Aquí no hay nadie. Y aquí vienen. Mira. Aquí vienen. Ya te vi. Ya te vi, hijo de su madre. Sí, sí. Ya sabía que venías por aquí. El mapa me lo dijo, que aquí venías. A ver. Vámonos. 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 Joder. Y cuando estoy envenenado, envenenado, ni siquiera... ¡Ah! ¿Qué pasó? Se trabó. Se laggeó, se laggeó, se laggeó. Vámonos, vámonos, vámonos. Que allá hasta se está laggeando el juego de tanto mob que aparece. Ok. A la dungeon no me dejan arrimarme. Ven. ¡Arrímate, carajo! ¡Ya! Eres el último que queda. Y de hecho, ya tanto corrí y corrí y corrí que ya hasta me perdí. Ya no sé ni siquiera dónde quedó la dungeon. Ok. Ahí está el honguito flotante. Y estaba cerca de ese lugar. Así que... Nada. Tengo que irme tranquilo y atento al mapa. Por si aparece alguien. Así. Me echo un vistecito. Un vistecito de res porque soy bien sano. Yo no como nada de puerco. No. Nada de puerco. Ok. Desde aquí, desde este punto... Puedo ver la dungeon. Así que... Aquí lo voy a poner. Nuevo waypoint. Dun... Dungeon. Así. Dungeon. Teletubbies. Así. Listo. Y morado. Para terminarla de fregar. Muy bien. Muy bien. No puedo entrar a la dungeon por una extraña razón. Y la extraña razón es que esas cosas no dejan de spawnear. Voy a arrimarme una última vez. A ver si de pura casualidad desaparecen estas cosas. ¿Para qué serán esas lamparitas? Me pregunto si esas lamparitas logran ahuyentar a los mobs. Me pregunto yo. A ver, vamos a llevarnos una. Y hacer el experimento que nada pierdo, ¿saben? Nada pierdo con eso. Aquí tengo tres lamparitas. Vamos a llevárnoslas. Uh, 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 uh. Corre, corre. École. Y mira, ya empiezan. Ya empiezan los juegos del hambre. Ya empiezan. Aquí está la dungeon. Ya me vieron. Ya vienen por mí. ¿Por qué? No sé. Pero ya vienen por mí. Ok. Puedo entrar por este lado, supongo. Ah, bueno. Vamos a poner aquí una lamparita. Pum. Y aquí otra lamparita. Pum. Listo. Y aquí una de estas cosas verdes. Y alguien viene. Alguien viene. Sí. Ya la sabía yo. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Bueno. Yo entro por aquí. Vamos a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué sea eso. Pero se ve que es asesino. Eso me queda clarísimo. ¿Saben? Que es asesino. Amistoso no es. Hola. Yo vengo en son de paz. No sé ustedes. La verdad no sé ustedes. Pero yo sí vengo en son de paz. Oh, carajo. Está lleno de estas cosas. Banshees. Ok. Se llaman Banshees. Hola Banshees. ¿Quieren que las mate? Con gusto. Con gusto. Miren. Miren qué casualidad. Ustedes quieren que las mate. Y yo a eso me dedico. ¿Qué? ¿Qué? Eso se llama el destino. ¿Saben? Eso es el destino. Ustedes querían a alguien que las matara. Y yo me dedico a matar. ¿Qué? Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Cómo es el destino que junta a las personas. Somos el uno para el otro. Ya me enamoré de ustedes. Muéranse. Muéranse. Y muéranse. Y muéranse. Y no se mueren tan fácil. Y tampoco dejan de spawnear. Uno. No se mueren tan fácil. Dos. No dejan de spawnear. Y no sé qué hagan. No sé si son poderosas. Y no me animo a salir mucho por acá. ¿Saben? A ver. Vamos a poner aquí un escalón. Así. Y aquí otro escalón. Así. Listo. Listo. Hola. Hola, señora Banshee. Muéranse. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, carajo. Ah. ¿Qué pasa? ¿Qué me está? ¿Qué carajos me está sucediendo? No. Ya me morí. 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 Estoy seguro de que ya me morí. No me puedo mover. ¿Qué carajos está sucediendo aquí? Ok. Ok. No sé qué me pasó. Pero ahí sí estuve a punto de morir. Por poquito. Y no la cuento. Así que hay que llevárnosla con cuidado. Pongo esto para alumbrarme. Y voy a quitar esa cosa de ahí. Ya. Listo. Nada de Banshees. Nada de Banshees. Y dropearon cosas que no sé qué son. Igual y son cosas muy buenas. Y ya destruí el spawner. Y no me convenía. Ok. Aquí ya no me aparece nada. Supongo. Estoy a salvo. Estoy seguro. Ah. Y si agarro. A ver esto. ¿Cómo se craftea? No se craftea. ¿Y para qué sirve? Tablet of invisibility. ¿Tableta de la invisibilidad? Ok. Tableta de la invisibilidad. Dice. No sé para qué sea. Supongo que es para hacerme invisible. Lógicamente. Pero no sé cómo funcione. Muérete. Muérete. Ah, mira. Aquí estaba la entrada. Qué tonto. Qué tonto. Aquí estaba la entrada. Bueno. Bueno. De los errores se aprende. ¿Saben? Alumbramos la entrada. ¿Y qué? ¿Ya eso fue todo? ¿No hay un cofre? ¿Algo que me den? ¿Qué carajos? Debería haber un cofre. Algo para... Esto no puede ser una dungeon. Si no me dan algo. Si no me dan un premio. No se llama dungeon. Así de sencillo. Debe haber algo más arriba. El castillo se veía muy alto. Como para que... Solo llegue hasta este punto. No sé. ¿Igual y si rompo esto? Igual si rompo esta columna. Se derrumba todo. No sé. A ver. Quitamos. Oye. Esta piedra está resistente. ¿Esta cómo se craftea? ¿Cuál es? ¿Es esta? Mystery Stone. Es esta. ¿Cómo se craftea? Nightmare Flakes. Y piedritas de estas. Bueno. No es la gran cosa. Vamos a quitar. Y no hay nada aquí en esta columna. Entonces. ¿Cómo carajos llego hasta arriba? Si no hay nada aquí. ¿Cómo carajos voy a llegar hasta arriba? Bueno. Creo que eso ya en algún momento. Más adelante. Lo investigaremos. ¿Saben? Ahorita por lo pronto. Esta zona ha quedado explorada. Supongo. Y ya sé que por este rumbo. No hay nada de aldea. Así que. Para la próxima. Supongo que tendré que ir. Hacia el otro lado. Sí. Allá está el portal. Y de este lado. No hay. Pero qué carajo. Con ustedes. De veras. ¿Cómo les gusta molestar a la gente? Que no hace nada. No les estoy haciendo daño. Yo no los quiero matar. Y vienen a molestarme. Vámonos. Rápidamente. Rápidamente. ¿Usted qué quiere chaparrito? Quítese. Quítese. No venga a molestar. A ver por aquí. Igual por aquí podría encontrarme la aldea de casualidad. No. No. Falsas esperanzas Epsilon. Falsas esperanzas. Vámonos. Con permiso. A ver señores teletubbies. Yo no vine a pelear. Saben. Yo vengo en son de paz. Ya sé que ustedes son muy agresivos. Quieren matar a todos los turistas. A todos los turistas que llegan a la zona. No sé por qué. Pero. Bueno. Yo ya me voy. Yo ya me voy. Nada. Nada. No se ve nada por esos rumbos. Arriba definitivamente no hay nada. Eso me queda claro. Y ya. Pues no. No. No aparezco. Hay agua. Aquí. Y creo que. No sé si es agua normal. O es agua especial del mundo teletubbies. Igual. El agua especial mágica y ancestral del mundo teletubbies. Tiene propiedades curativas o algo así. Puede ser. Aquí. Si una cosa hemos aprendido de Minecraft. Es que en Minecraft puede pasar de todo. De todo. Lo que menos te imaginas. Hasta. Hasta champivacas. O sea. Vacas que les nacen champiñones de lomo. Hasta eso puede ocurrir. Así que. Vámonos. Hola. Hola. No pasa nada. No hay nada importante de este lado. Y comienzo a creer que todo fue una pérdida de tiempo. Pero no. No fue una pérdida de tiempo. Porque a fin de cuentas encontramos la dungeon. Puse a prueba mi poder. Casa de invierno. Vamos. Por si están matando a mi esposa. Pues defenderla de una vez. Defenderla de una vez. Mujer. ¿Estás viva? Gracias. Gracias que estás viva. Vámonos. Gracias a Kamisama porque está viva mi mujer. Ahora sí. Me voy a dormir. Bueno. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Que definitivamente. Se puede llegar a ser más poderoso con la armadura de agua. Si así soy de poderoso con la armadura de agua. No me imagino el poder que voy a tener si me pongo la armadura de fuego. Así que. Uh. Yo por lo pronto estaría haciendo el corralito en la parte de atrás de las ovejas. De hecho. Yo creo que voy a despedir allí el capítulo. Y una vez que esté listo. Muy probablemente vayamos al nether. Muy probablemente me meta en aquel lugar a ver si encontramos una dungeon en el nether o algo por el estilo. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales. Para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. ¿Por qué no doy espadazos? Me pongo mi espada. Y por alguna extraña razón no tira espadazos. Bueno. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Con un flechazo sí se puede. ¿Ya no tiene espadazo?